No será fácil olvidar el temporal de viento y marejadas que el 8 de agosto del año pasado azotó a las costas de la región y que destruyeron por completo el muelle de la Caleta Portales de la ciudad puerto. Así lucía posterior al temporal la tradicional caleta porteña, pero a cinco meses y luego de obras denominadas en tiempo récord, este muelle presenta una nueva cara, ya que este jueves se entregaron este edital muelle para los pescadores de la Caleta Portales. Pero en definitiva la obra ya está terminada, se ha cumplido en un plazo bastante prudente, muy apretado, hubo una serie de actividades que tuvimos que realizar inmediatamente ocurridos los temporales. Había que ver los temas que habían quedado con complicaciones en las materias de operatividad de la grúa, la parte eléctrica, la parte sanitaria, y eso fue justamente lo que se desarrolló en estos meses y que hoy día ya estamos dando prácticamente por terminar estas obras. Con el muelle de esta caleta reconstruida y fortalecida para enfrentar de mejor manera situaciones como estas, los pescadores serán los más contentos con estas obras. Hoy día este material que se le puso le va a quitarle fuerza a la sinergia del mar, a la fuerza que tiene que en el momento, en el 8 de agosto, nos miró e hizo pedazos a nuestro muelle. Eso sí, aún no del todo terminadas, ya que aún falta que se termine la reparación de una grúa hidráulica emplazada en la cabecera del muelle que brinda mayor seguridad para los pescadores al embarcar y desembarcar. El respetuoso, por ser respetuoso, recibimos el muelle. O si no, no lo haríamos recibido. Así de simple, si no, no, hasta que los tuviera la grúa hidráulica. Porque esa es la gran fuerza de trabajo nosotros, la grúa hidráulica. En las obras de reparación del muelle de la caleta portales se invirtieron 435 millones de pesos, que son parte de los mil millones de pesos dirigidos a reparar todo el borde costero, afectado luego del temporal del 8 de agosto del 2015, y que este jueves se informaron por completamente terminadas.